Hermosa, hermosa, tus besos que me matan, ay si me pego, ay si me pego. Delicia, delicia, besos que me matan, ay si me pego, ay si me pego. Delicia, delicia, besos que me matan, ay si me pego. Y ella me mata, cuando lo baila, trajo champaña, besos que me matan, ay si me pego, ay si me pego. Delicia, delicia, besos que me matan, ay si me pego, nos prendemos en fuego, ay si me pego. Delicia, besos que me matan, ay si me pego. Cuando lo baila, trajo champaña, besos que me matan, ay si me pego, ay si me pego. Delicia, delicia, besos que me matan, ay si me pego. Nos prendemos en fuego, ay si me pego. Delicia, besos que me matan, ay si me pego. Delicia, besos que me matan, ay si me pego.